Enrique Ceballo, ¿cuántos años tienes? 37 años 37 años Oye, ¿y tú consumes droga? Claro ¿A los cuántos años caíste en las drogas? Eh, los 12 años ¿Y con qué droga caíste? Generalmente con la solución ¿Y te acuerdas quién te brindó? Claro ¿Quién te brindó? Unos amigos que conseguí ¿A dónde? En Santo Domingo ¿Santo Domingo? Sí ¿Y sus amigos te brindaron? ¿Y tú consumiste esa solución? Claro ¿Y tu familia se dio cuenta? ¿A los cuántos años se dio cuenta? Mi familia se dio cuenta enseguida Porque ya comencé a salir Ya no volví a la casa Entonces ¿Y qué hicieron? Y lo que hicieron fue Este Buscarme Me buscaban ¿Te buscaron? ¿Y qué te encontraron? Me encontraban Me llevaban a la casa Pero yo me iba a acostumbrar a la calle Entonces salía nuevamente a la calle Dos días Y me iba a la calle nuevamente ¿A qué te iba a la calle? Así que en la rutina ¿Y qué consumías? Es cemento contado Es solución Ah ¿Y cuántos años tuviste en la solución? En la solución tuve como unos 12 4 años 6, 5 años ¿Y ahí? Y ya iba para acá Con los otros amigos Ya consumían marihuana Tomaban tragos Y consumían marihuana Comencé a consumir marihuana Trago Polvo Y ya Pues ya me hice un adicto Un copernal ¿Y de dónde sacaban plata para consumir? Anteriormente yo pedía ¿Pedía? Sí, pedía así centavos, dólares Y ya después por ahí me iba a los mercados a cargar ¿Pero no has robado? No ¿Nunca? No, no No robaron Bueno Otras ¿Por qué te pegaron esa puñalada? Amigos de la calle ¿Amigos no son? ¿Los amigos? Bueno pues uno le dice amigo ¿Y por qué te pegaron esa puñalada? Porque en la calle hay unos que quieren ser más que otros Y entonces pues ese es el problema ¿Y tú no te dejabas? Yo no me dejaba Entonces me cogieron, me alinearon Y casi te matan Casi te matan ¿Y tu familia qué hizo? Y ahí mi familia me recogió Me curó Y ahí lo fuimos a vivir nuevamente a Esmeralda ¿Y? Entonces llegué a Esmeralda pues ya Fui con mi mujer Tuve cuatro hijos con mi mujer Y ahí nos separamos con ella Tuvimos problemas Yo por el cauce del evangelio Me metí al evangelio Ella no quiso seguir el evangelio ¿Ah? Yo me metí al evangelio ¿Ya? Y ella no quiso seguir el evangelio ¿Ya? Entonces yo seguí Seguí avanzando, avanzando, avanzando Tuve nueve años parado ¿Nueve años de evangelio? ¿Qué predicaba? Servía Era un servidor de Cristo, claro ¿Ya? ¿Y? Y ya pues entonces tuve problemas En cuanto al matrimonio Porque me salió una hermana para casarme ahí Dios me puso una esposa Y tuve problemas de dificultades ¿Con ella? No, no, con ella no O sea, el testimonio Por lo que yo hubiera venido del mundo Esa vida Entonces No falta uno que le diga Mire, usted que va a ser como ese hombre Viene así, así asado Entonces se dañó el... ¿Y tu mujer? ¿Y a tu mujer la madre tu hija? Yo con ella estaba separado ya Ah, y te puso una hermana Dios me puso una hermana Y no te dejaron que te casen con ese hermano No ¿Quién? ¿Los sapos? Algo así ¿Los metidos? ¿Las familias de la madre? Sí, sí ¿Y ahí? Entonces ya, pues entonces eso pasó Y me fui decepcionando Me fui perdiendo, perdiendo, perdiendo Hasta que ya ¿Te saliste de la iglesia? Me salí de la iglesia Porque estaba enamorado ¿Por culpa de quién? Hablemos... Fue un error mío Me enamoré ¿Te enamoraste? La ilusión de esa ¿Y? Generalmente Y me dejé llevar por esa emoción ¿Y te fuiste al mundo? Y me fui al mundo nuevamente ¿Y estás en el mundo ahorita? O volviste de nuevo a la iglesia No, sí voy los domingos Malo mío Pero ¿sigues consumiendo droga ahorita? Ya no ¿Que te saliste? Alcohol Ah, no consume droga ya No, alcohol ¿Pero es droga también? Claro Pero ya no es como antes Pero antes era por ejemplo Día entero, amanecida Dos, tres, cuatro, seis, ocho días ¿Y en qué trabajabas? Me dedico al reciclaje ¿Eso que está, esas puntas son tuyas? Sí, tres cartones Botellas, chatarras Botellas de plástico ¿Y cuánto te hace el diario ahí? No es mucho Porque el quintal de cartón Está a cuatro dólares A veces, por ejemplo, ahí Llevo cincuenta libras de cartón Son dos dólares ¿Dos dólares ahí? Un kilo de botella Cincuenta y centavos Son dos cincuenta Y por ahí, chatar Unas diez libritas Unas veinte libras Un quintal que me consiga ¿Cuánto? Ocho dólares ¿Qué hace cuánto por todo? Uno, dos, quince dólares ¿Todos los días? No todos los días Porque hay bastante chatarrera Hay competencia bastante ¿Qué fue? Y... ¿Y qué hace con esa planta? Eh... ¿Tú tomo todos los días? No Sí, claro Pero no todos los días ¿Y dónde vives tú? Vivo aquí en el... En el mar del Pacífico ¿En alguna casa? Sí ¿Cuánto paga ahí? Treinta dólares ¿Mensual? Mensual ¿Pero y no ha buscado... No ha buscado mujeres? No, porque la condición que estoy O sea, primer lugar En caído Y segundo lugar No, no da para eso Pero sigue yendo a la iglesia Pues ñaño Sí, pero es que... El Señor Jesucristo Tiene misericordia de... Sí, pero no tengo un... O sea, no tengo un trabajo seguro Tengo que tener un trabajo seguro Para poderla mantener Pero de la chamba Bueno, pues sí Yo... ¿No se que te gana Doce dólares diario? No todos los días A veces... ¿Te pinta por ganar más? A veces ocho A veces... Como decía, hoy día Me he ganado como unos... Seis dólares Seis dólares Pues ya, pues ya... Seis hoy día Y ocho ayer ¿Y veinte más allá? No, pues que todos los días No son eso Pues a veces... ¿Y cuál profesión tiene usted? Yo, aquí en este bebé Yo soy bañería Yo sé pintar Yo sé pastear Soy capintero Lago el machete Lago carbón Pero ya no consume No va a consumir droga más Dile a plena Bueno, decir que no va a consumir No puede Es una mentira Sí consume Claro, pues... Pero de repente sí consume Claro Pero ya no como antes Ya no como antes Pero sí, de vez en cuando Por ejemplo, así Los días sábados Un feriado Antes de un feriado Te pegas una pistoleada ¿Maduro o pistola? Pipa 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 Chupa Pipa con maduro Chúpate Ya eso Eso coincido Dos pipazos con maduro Y ya me quedo chato Ya no me voy a hacer Ah Claro Ya tenemos una tortita Dos dólares No te gastas mucho No ¿Una torta? Una tortita dos dólares ¿Qué torta? Un gramo ¿Cuánto vales? Dos dólares Ah, un gramo Claro ¿Y la marihuana? Y la marihuana un dólar Dos dólares Son cuatro dólares Cuatro dólares Ah Cuatro dólares ¿Pero eso hace todos los días? Claro ¿Todos los días? No, todos los días no Por eso le digo así ¿Y hoy día no está No consumiendo? No, ya no consumiendo ¿No va a consumir o sí? No sé No le puedo decir que sí Si no Porque la pena Pero pidele a Dios Que te ayude a salir de ese vicio Bueno, claro Yo sí Hay que pedirle a Dios mucho Pero también puede de su parte Porque es muy clama ¿Y usted se pone de su parte? Claro Yo por ejemplo Tengo una esternación ahorita Cuando yo digo no No Ah, chévere ¿Y tu mamá? Mi mamá está en Esmeralda Y tu mamá es cristiana Sí Mándale un saludo a tu mamá Bueno, yo le mando un saludo Dile que te dejo Ores por ti Para que dejen la droga Yo le mando un saludo a mi vieja A mi mamá María Ensema Ceballos Que se cuide Y que oren mucho por mí Y que yo estoy bien Que no se preocupe Así es la vida Pues el hombre tiene que enfrentarse A muchas situaciones en la vida Pero hay que ser valiente Pues gracias Dile que estás en Pedernales Estoy en Pedernales Para que tú estés tranquila Sí, estoy aquí en Pedernales ¿Y tienes teléfono para que te llame? Yo perdí los números Los contactos Pero tú tienes teléfono No Oiga no ¿Y a dónde te puede llamar tu mamá? Ella ¿Dónde será que puede llamar? Porque aquí no tengo conocida Aquí no tengo nadie conocida ¿Ustedes familia? ¿Y cómo así viniste aquí a Pedernales? Por lo que yo salí allá Pues estaba en Santo Domingo Trabajaba yo allá Y tuve problemas por allá Yo le puse una denuncia A unos finqueros Porque me intimidaron Entonces pues Yo Como dice Me detuve en el caso O sea ya tres meses Ya me paré No volé al caso Me quedé tranquilo Entonces ellos vinieron Como tenían plata Levantaron una contrademanda Diciendo que lo que yo decía Era calumnia Entonces pues Me metieron una boleta de captura Pues me tocó Salir Entonces mis cosas quedaron En el cuarto Donde vivía Ahí quedaron todas mis cosas Mi equipo Televisor Cama Todo 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 Entonces perdí todo Y eso pues mandó por acá Ya ñaño Ojalá que Dios te ayude a cambiar tu vida Y si alguien te quiere ayudar ¿Cómo ¿Dónde te puedes ubicar? Por aquí Por aquí me pueden ubicar Aquí en Pedernales Yo sigo siempre recogiendo El chatarra de noche Por aquí Pero no ando robando La nadie Ah otra cosa De paso quisiera Comunicarle a la gente De este pueblo Que muchos me conocen De noche De pronto Algunos Se confunden Quieren confundirlo Con un delincuente Yo no ando robando La nadie Yo ando simplemente Recogiendo mis cartones Mis chatarritas En las funditas de basura Esas chatarras que están allá Son tuyas Sí Ya Chévere Chévere ñaño Ya Yo no eres ladrón ¿Cómo te llamas tú? Enrique Ceballos Toma Enrique Ceballos Te voy a regalar un dólar ñaño Gracias Que Dios te bendiga ñaño Un saludo para vivo Gracias por la entrevista Gracias ñaño Un saludo para vivo